y estamos de regreso con un vídeo más disfruten el contenido ojalá les brindan a estas chicas que le brindamos acá también nosotros nosotros los chicos también no porque tenemos detrás de cámaras que dicen no nos gustan los peores no hipote a los tres canales el salvador sb el salvador y las chicas pero bueno no importa lo importante que acá estamos siempre sin importar para para qué canal sea acá estamos siempre llevándole contenido tras contenido serie tras serie y bueno pues nosotros acá haciendo nuestra parte verdad chicas de hacer nuestra mini serie tanto como los demás compañeros los colegas allá andan haciendo su mini serie para completar una sola semana de diversión para nuestros suscriptores y bueno pues y suscriptores por supuesto este acá seguimos en casa de jessica creo que ya ya me gustó esta ramadita esta galerita aquí vamos a estar y y si vamos mira que rico hay bien bien bonito si cabal dos hamacas y esta vez de poste a este pozo ya viendo la gran necesidad de querer poner tres hamacas se puede poner se puede poner de poste a poste así no digamos que para la noche ya cuando todo está oscuro puede poner de poste a poste de poste a poste de poste a poste a poste a poste y aquí otra cruzada y a otra cruzada al fin de que caben 3 4 5 hamacas te caben mirar acá sí y te caben más pero si será que aguanta sigo porque puedes poner a atravesar también así pero habíamos está duro como como no aguantar esto lleva hierro cemento blog si aguanta sacando el provecho máximo a la galerita si puedes poner ya te digo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once 11 hamacas por poner porque poner de aquí aquí mira de cada una dos tres cuatro cinco seis siete ocho no pero te digo que estoy que estuviera libre va lo único lo único que no pueden ser sólo quietos pueden estar pero de que te caen las 11 hamacas te cae pero bueno salito para la persona para chicas ahí que se están viendo los vídeos para todos y cada uno de nuestros amigos suscriptores vayan a facebook busquen la página el salvadores se ve y más ahí van a encontrar fotografía de los chicos de la página saluditos ahí para julio sosa saludos saludos para chui rosendo saludos saluditos para benjamín gómez saludos este saluditos para horacio cano saludos para cornelio que no me acuerdo el apellido pero este cornel va a saber quién es y así para todos y cada uno de nuestros amigos suscriptores ok ok bueno pues están los saluditos y éste seguimos con más verdad chicas yo tengo una grande pero grande de que usted no 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 hay ahorita y que usted que es lo que tiene que ganas de comer de comer es larguita así miren es amarillita ah ya sé ¿qué? ¿a qué refieres? es que es rico ya sé de lo que ella está hablando es algo que yo no sé si ha probado pero yo he probado varias no sólo una yo he probado varias y algunas tienen un sabor más rico que las otras pero lo bonito es lo bonito es verdad pelarlas o sea pelarlas como así pelarlas completitas sólo que hay unas que traen como que vienen media de altura para traer leche hay que hecha y casi que todas echan leche casi que todas echan leche y cuando la estás pelando esta gente desliza delisita que son hasta te echan liga y todo eso y si son ricas son bueno son deliciosas y así 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 sin pelarlas no la pueden comer no no pues no fíjate que no la cáscara pica si si porque trae encima pica 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 te pica la lenguita todo vaya pues entonces ¿qué será? ¿qué será esta pichatín? que es ligosita lisa y se tiene que pelar así larguita así estiradita trae mucha semilla uy tira leche también tira leche bastante leche hay una que viene que cuando la estás pelando se pone más coloradita otras que se ponen de otro color y eso hay una más charchosa así ok ok hay charches hay negras de respeto que ricas apoladas como el tamaño de respeto no del tamaño y como le gustan grandes grandes o pequeñas ay a mi me gustan grandes 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 vaya rica ¿por qué? dulce y más sabosa le da más gusto le da más gusto ahí le estoy comiendo con gusto le da más satisfecha ay satisfecha David ay ay satisfecha ya imagina que la tiene ahí en las manos agarrada ahí comiendo vaya entonces entonces que nos van a decir que es ya tienen que saber de que le estamos hablando de que la casa dicen licita que tienen que 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 pelarla tiene tira leche se pela tira leche tiene distintos colores coloradita a veces blanquitas el que más se te desliza cuando la que eres a la raza se te desliza y eso y entre más dura vas mejor es porque si está aguada no sirves o sea que hay duras o sea que hay duras y aguas sí hay duras y aguas también o y entonces entre más dura está más rico ay pero ya díganos porque o sea yo no sé la papayita la papaya de azúcaro la papaya azúcaro la fuera vamos a cortar la fuera vamos a pelar bien para enseñar a mí en la moto y no hay papaya no ni palo sí bueno para él la 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 le 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 le